Cuando conmigo estás En mi casa ya no hay paredes Hay árboles Árboles eternos Cuando tú de mi cerca estás Mi techo gris ya no existe No existe, no Yo veo un cielo de fútbol Que nos mira así Abandonados como si No existiese ya Nada más en el mundo Suena una armónica Parece un órgano Que vibra por ti y por mí En la inmensidad del cielo Suena una armónica Parece un órgano Que vibra por ti y por mí En la inmensidad del cielo Es por ti y por mí En la inmensidad del cielo Por ti y por mí Que vibra por ti y por mí En la inmensidad del cielo